Bueno chicos, aprovechando que ya somos 13, 12 personas, ¿verdad? Vamos a comenzar de una vez con la clase del día de hoy. Hoy vamos a tener una clase de sociales. Entonces, ahora sí por favor, díganme si se mira la presentación. ¿Parece, Miss? Sí. Ahora sí, Miss. Pongo una diapositiva. Ahí está, güey. ¿Ahora sí se mira completo? Sí. ¿Sí? Sí, mi señor. Sí, mi señor. Er va a dar mi clase y va a dar enter, enter, enter. Y según yo, ustedes estaban viendo todo y que si no. Bueno, entonces vamos a ver un tema de ciencias sociales y formación ciudadana. Para eso vamos a ver el tema de la geografía. De primero vamos a decir qué es la geografía. Dice que la geografía es la disciplina que trata de la descripción o de la representación gráfica de la tierra. Bueno, entonces, permítanme, chicos, que no sé ni qué dice mi libro de sociales. ¿Mamita, Miss, en qué página está? Ahorita les voy a decir, mis amores. Permítanme. Ah, ya, ciento cuarenta. La geografía es la historia. ¿Mamita, Miss, en qué página está? Ah, ya encontré mi libro. Ya me lo vinieron a dejar, ahorita les digo. Ahorita vamos a la página ciento cuarenta. Si nos da tiempecito, les voy a ayudar a resolver las ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve. Para que todos tengamos lo mismo. Bueno, dice entonces que la geografía es una disciplina que trata de la descripción o de la representación gráfica de la tierra. Dice que, en sentido amplio, es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que lo habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que la forman al representarse. Sí, Sander, me levantó la banda, ¿qué manda? Activa el audio. Activa el micrófono. Las páginas ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve ya las hice. Ah, ok. De la hoja, de la hoja. Sí, bueno, ahorita vamos a la página ciento cuarenta. Entonces dice que en la edad antigua existían varias personas que estudiaban la geografía, ¿verdad? Uno de los avances en la edad antigua fue que se establecieron con sorprendente precisión algunas medidas y las circunferencias. Chicos, por favor, todos, ahorita mutiemos nuestro micrófono, por favor, para que se pueda entender bien lo que estamos diciendo, ¿sí? Bueno. Entonces, en la edad antigua se establecieron con sorprendente precisión algunas medidas y la circunferencia de la tierra. También designaron con el nombre de paralelos y meridianos a las líneas imaginarias relacionadas con la latitud y la longitud. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso fue uno de los descubrimientos que hicieron en la geografía durante la edad antigua. En la edad moderna a la edad, en la edad media a la edad moderna no hubieron muchos avances, ya que fueron muy limitados. Pero la tesis de Newton fue confirmada que los polos son más anchos, más achatados y se ensancha el Ecuador en la edad moderna. Eso lo podemos leer más detenidamente, ¿verdad? En la página 140 y 141, ustedes tienen una tarea, si no estoy mal, ahí de que tenían que hacer un mapa, si no estoy mal, sobre los grandes geógrafos. Esto lo podemos agarrar de la página 140, de la parte de abajo, ¿verdad? No sé si me miran ahí. Fíjense que yo hice en el cuaderno, ¿verdad? Más o menos de esta forma lo pueden hacer. Ahí les voy a juntar en el correo de hoy un PDF con esto, que fue lo que yo les había hecho, ¿verdad? La página del cuaderno creativo que íbamos a estar trabajando nuevamente. Bueno, continuemos entonces con nuestro tema. Bueno. Luego dice que la ubicación geográfica es para poder ubicar cualquier lugar en la Tierra de forma exacta, los geógrafos crearon un sistema de orientación o conjunto de líneas que se conoce como una red geográfica. Estos son los meridianos, que son las líneas que atraviesan la Tierra de polo a polo, eso quiere decir de arriba hacia abajo, ¿verdad? De polo a polo. Y los paralelos, que son líneas que trazan de este a oeste, ¿verdad? O eso quiere decir, se puede decir de cierto modo que estas dos ubicaciones geográficas de estos meridianos y paralelos parten exactamente el mundo por la mitad, ¿verdad? Los meridianos de forma vertical y los paralelos de forma horizontal. Bueno. Aquí tenemos una pequeña imagen entonces. Aquí tenemos los paralelos, que nuestra línea guía es el Ecuador, ¿verdad? Que parte exactamente nuestro mundo a la mitad. No sé si logran ver el cursor. Voy a... Sí, mis. Sí, mis. No, no se mueven, mis. Ok. Esta parte de acá, esta parte de arriba, es el norte, ¿sí? Entonces, este va a ser el hemisferio paralelo del norte. Y aquí se divide en sur, ¿sí? Luego, tenemos los meridianos. Los meridianos nos van a ayudar a separar nuestro mundo justamente por la mitad de polo, polo norte y polo sur. Nos los separan y esta línea se llama Meridiano de Greenwich. Esto nosotros lo podemos encontrar en la página número 142 de nuestro libro. Entonces, de esta manera podemos separar y ubicarnos geográficamente dentro del mapa, ¿verdad? Es importante saber que los meridianos y los paralelos nos ayudan a dividirnos, permitan, y a ubicarnos. Entonces, dice que los meridianos, su función principal es servir de base para la definición de la hora mundial. Precisamente, con el meridiano de Greenwich, se determinan los usos horarios. A partir del grado cero y hacia el este aumenta la hora y hacia el oeste disminuirá el meridiano de Greenwich. Además, para conocer la longitud de un punto cualquiera sobre la superficie terrestre, es decir, la distancia que existe entre un punto de meridiano de Greenwich, de esta manera se determina la longitud este si se mueve hacia la derecha y la longitud oeste si se desplaza hacia la izquierda. Este meridiano y su meridiano opuesto dividen la Tierra en dos hemisferios, el oriental y el occidental, ¿verdad? Luego, los paralelos dicen que son las líneas que se trazan de este a oeste y que se utiliza como referente para ubicar las zonas climáticas de la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto en los mapas, ¿verdad? Entre más nos acercamos al Ecuador, es una temperatura más cálida. Entre más, vamos a ver. Entre más nos acercamos a esta parte de acá, podemos observar que el clima va a ser más frío. Cuando estamos en esta parte de acá, el clima va a estar más caluroso. Igual aquí, en esta parte, va a estar más caluroso y al igual, en esta otra parte, va a estar más frío los climas. Entonces, el ecuador tiene el valor de cero grados. Esta línea de acá, esta línea roja, es el punto cero, por así decirlo. Y es el paralelo de referencia a partir del cual se localizan los demás paralelos, que se gradúan de cero grados a 90 grados. Esta parte de acá va a ser hasta 90 grados. En dirección a los polos. Igual, esto, yo no sé si ustedes han visto en matemática, pero muy pronto, si no lo han visto, les van a poner así una tabla que es para ubicación. Pues más o menos es lo mismo, ¿verdad? Esto tiene grados y de esa manera podemos averiguar la zona en la que estamos habitando, por así decirlo. Bueno, luego tenemos lo que es... La latitud y la longitud. Dice que la latitud es la distancia angular entre un punto cualquiera al paralelo cero grados del ecuador. Y la longitud es la distancia angular entre un punto cualquiera y el meridiano de Glitch. Esto quiere decir, veamos un mapa. Ese es un mapa mundi. Y está... Y... Trazado por líneas que nos van a ayudar a ver los grados. Solo permítanme, vamos a borrar estas flechitas. Y aquí. Bueno, si nos damos cuenta, en esta parte de acá hay un cero. Esta línea roja está dividiendo el ecuador entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y esta otra línea la vamos a hacer de color verde. Van a ser nuestros paralelos, ¿sí? Y esto va a ser... Esta es literalmente dividir nuestro mapa en cuatro, ¿sí? Y a raíz de esto, si nos damos cuenta, en esta parte de acá está el cero y comienza a 10, 20, 30, 40. Todos estos son grados. Hasta llegar a 180. Estas son las longitudes, si no estoy mal. Y... También tenemos esto aquí, 10, 20, 30, 40, hasta 180. Luego tenemos nuestro ecuador y también va a ir en grados, 10 grados norte, 20 grados norte. Y así se va a ir hasta los 80 grados norte. Es más o menos como positivo y negativo en matemática, ¿verdad? 10 positivo, tenemos nuestro punto de referencia y para abajo va a ser negativo y para arriba positivo. Es lo mismo, para abajo va a ser sur, para arriba va a ser norte, ¿verdad? Entonces son 10 grados sur, 20 grados sur y así hasta llegar hasta 80 grados. De esta misma forma va a ser en la parte de arriba. Cero grados, 10 grados este, 20 grados este y así hasta los 180 grados este. Y hasta los 180 grados oeste. Entonces para leer un mapa, ¿verdad? Es muy importante que nos den las famosas coordenadas. Por ejemplo, si yo quiero buscar. 50 grados norte, 60 grados oeste. Entonces yo me tengo que colocar aquí. Dije 50 grados norte y 60 grados oeste. Esto quiere decir que es en este punto. Y este punto es un país norteamericano, ¿verdad? Entonces si no estoy mal, creo que es Nueva York. Si no estoy, o Washington o algo así. Si me dices Nueva York. Es Nueva York, ¿verdad? Entonces esa es la forma correcta en la que nosotros vamos a buscar. Literalmente dividimos nuestro mapa en cuatro hemisferios. Que es como una brújula, por así decirlo. Norte, sur, este o oeste, ¿verdad? Y nos vamos a ir ubicando así. Por ejemplo, si yo le pido a, vamos a ver. A ver, Jocelyn. Necesito que me señale con el puntero. En la parte de abajo va a haber una barrita donde dice anotar. No sé si lo puede habilitar. ¿Lo puede habilitar? No, a mí no sé. Ok. ¿Alguien puede habilitar para sacar el puntero? Yo mismo. Vale, vamos a ver, Gustavo. Necesito que me ubique en el mapa 60 grados norte, 30 grados este. 60 grados norte, 30 grados este. ¿Mis no me deja? No lo deja. Alguien me puso ahí un chequecito rojo. Ese lo fui yo. ¿Y esa qué? No, mis, a mí no me deja. ¿No lo deja? Vamos a ver. A mí tampoco me deja. Es que está bien. A mí tampoco. Espera, mis, voy a ver. A mí tampoco me deja. ¿Estás poniendo el video? Voy. Espera, mis. ¿Qué está? Estoy viendo. Mis, ¿dónde nos hay más que meter para sacar el puntito rojo? Anotar. Anotar. Y luego sale la opción de ratón, selección, texto, dibujar, estampar. Sí, es que yo tengo opciones. Me sale solo de abajo de participantes, chatear, compartir pantalla, grabar y reacciones. Ya, te vas, te vas donde dice, usted está viendo la pantalla de Alejandría. Alejandría. Te vas a ver opciones y ahí te favorece anotar. Ay, ay, ay. Ya lo vi. ¿Ya? ¿Quién lo encontró ahí? Ya vi dos puntitos. ¿Tiene dos puntitos? No lo encuentro. Yo tampoco. Yo sí, mis, ya lo encontré. ¿Cómo agarro el puntito? Es que si no estoy mal, es en esto que dice Spotlight. Que es como un cursor que tiene... No, mis, a mí se me deja de usar un ratón. ¿Y no tienen la opción como de dibujar un círculo? Sí, ahí sí, sí me aparece. Sí, aparece eso, mis, sí aparece. Sí, ahora ya me salió. Vale, entonces vamos a ver, Gustavo. No, a mí no me deja. Sí, yo tengo para... Diego, necesito que me ubique en el mapa. 22 grados sur, 42 grados oeste. ¿Cómo? Sí, 22 grados sur. ¿22 grados sur? Ajá. 42 oeste. A mí, yo tengo la opción de poner unas flechas. Vaya, con una flecha. No puedo dibujar. No me deja. A mí sí, mis. A mí no. ¿A quién sí lo deja? A mí. A mí no me deja. A mí no, Sander. Vaya, a ver, Sander. Pruebe usted. 22 grados sur, 42 grados oeste. 22. Espera. Sí. Sí, ya la encontré. Sí, ya la encontré. Sí, pero dejemos de hacer puntitos porque si no me voy a... Sí, vamos. Mi madre ha ido a borrar los puntitos. Vale. Solo que necesito que me hagan un solo puntito. ¿Quién encuentre el 22 grados sur, 42 oeste? Aquí está, borrador. Ese es de verde, lo puse yo. Yo, mis, ahí le puse el cheque verde. El cheque verde. Ese es el chequecito verde. Pero, yo dije, 22 grados sur. Entonces, tengo que buscar el sur. Bueno, ¿me ubico? Sí, está el puntito verde. Sí, se están haciendo líneas. Ayúdame a borrar eso, por favor, y pongan atención. Ya voy. Nos tenemos que ubicar en el sur. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Que se hizo tanto sur y norte, hacia arriba. Entonces, nos tenemos que ubicar en el sur. 22 grados sur. Como esto va de 10 en 10, tenemos que aproximar, ¿verdad? Supongamos que esta es la mitad 25, entonces tiene que ir un poquito más arriba. 22. Ya estoy ubicado en el 22 grados sur. Ahora tendría que buscar el oeste. El oeste, recordemos que está de esta parte, ¿verdad? Nuestro lado izquierdo. Entonces, vamos aquí 22 grados sur y vamos a ubicarnos en el 42. Eso quiere decir que más o menos va a ser por aquí. Esto es donde está el puntito rojo que se mueve. El puntito rojo que se mueve, esa sería nuestra ubicación, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a ver, continuemos. Luego de esto, miren, ya dejen de hacer eso, por favor. Era solo un ejercicio, no tienen por qué estar siguiendo, seguir molestando haciendo eso. Sí, yo se lo estoy borrando. Vale. Bueno, veamos. Entonces, en esta parte de acá ya se mira un poquito más definido, ¿verdad? Ya podemos ver exactamente dónde van estas ubicaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Necesito que José Andrés, José Andrés me va a ayudar ahorita. Vamos a ubicar en el mapa 90 grados oeste y 20 grados norte, 20 grados norte, 90 grados oeste. 20 grados norte, 90 grados oeste. ¿Y es donde queda el norte? ¿Para dónde queda el norte? Fíjense que todos los que me hicieron los puntitos de este lado están mal. Porque este es el este. El oeste es del otro lado. Y lo voy a poner yo. Vaya, Sander, colóquelo. Ahí está, correcto. ¿Dónde está el chequecito de color verde? Ahí. Ya lo puse. Ahí le puse su chequecito. Muy bueno. Ay, no, chicos. Tenemos que repasar entonces el norte, sur, este y oeste. Porque ustedes... Bueno. ¿Ya se nos quedó más o menos cómo ubicarnos? ¿Por grados norte, sur, este y oeste? Algo así. ¿Les puedo dejar entonces ejercicios para que ubiquemos en el mapa? Sí, mis. ¿Sí? ¿Seguros? No. Sí. ¿Alguien que no le haya quedado claro? A mí. Sí, entendí, mis. Yo no bien. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Tenemos que repasar la ubicación del norte, sur, este y oeste, ¿verdad? Para poder ubicarnos correctamente dentro de un mapa. Bueno, entonces esa era la pequeña clase que teníamos para el día de hoy. ¿Quiénes ya resolvieron la evaluación diagnóstica? Yo. ¿Qué mismo? Son como tres. Tres personas, cuatro. ¿Qué mismo? Yo, mis. Bueno. Le levanté la mano. Vaya, mi amor. Vamos a ver. Si quieren, ya que varios hicieron la evaluación diagnóstica, entonces vamos a la página 146. Vamos a empezar a contestar la primera parte, ¿sí? Completa las afirmaciones con las palabras que hacen falta. Los son líneas que atraviesan la Tierra del polo norte al polo sur. ¿Cuál serían? Meridianos. Meridianos. Muy bien. Colocamos ahí meridianos. Viste, es una tarea. Sí, es tarea. Viste, que ya la hice. Vámonos, amor. Los que ya lo hicieron, revisemos entonces, ¿sí? La página 146. La primera sería, los meridianos son líneas que atraviesan la Tierra del polo norte al polo sur. Siguiente, dice, la, es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la Tierra y el meridiano de Greenwoods. Longitud. La longitud, correcto. Siguiente, dice, el paralelo principal es la línea del... Ecuador. Muy bien. ¿Qué divide la Tierra en dos? Hemisferios. Correcto. Hemisferios, norte y sur. ¿Ya? Ya. Siguiente, dice, los meridianos siempre son semicírculos con la misma longitud. En cambio, los paralelos son círculos de un diámetro. Menor. Menor, correcto. A medida que se acerca hacia los polos. La respuesta correcta ahí era menor. Menor. Sí, es que en nueve minutos. Sí. Chicos, después de esto, ¿tienen otra clase? No, mis. No, mis. No, mis. Vale. Entonces, nos vamos a quedar los nueve minutos todavía, ¿sí? Bueno, dice la siguiente, los puntos que están entre la línea ecuatorial y el polo norte, ¿tienen la latitud? Norte. 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 Correcto. Y la última dice la latitud. Longitud. La longitud. Longitud. Si se equivocaron ahí, corríjanlo, es longitud. Y la longitud es oeste, si está en el hemisferio occidental y este, si está en el hemisferio oriental. Norte. Mi cuarto. No. Vamos a ver qué se hizo. ¿Qué se hizo? ¿Ya? Ya. Bien. Bueno, entonces dice, utiliza el mapa de los usos horarios de la página 144 y responde las preguntas. Entonces, vamos a las 144 y vamos a poder observar un mapa que tiene las horas, ¿verdad? Y dice, y responde las preguntas, si en Londres son las 3 p.m., ¿qué hora es en las siguientes ciudades? Entonces, vamos a ubicarnos, si en Londres son las 3 p.m., en las demás ciudades, ¿qué hora serían? Shintón. Y dice, tengo las 11 a.m., las 10. Serían las 10. 10 a.m. ¿Las 10 en dónde, Ben? En Washington. Ah, bueno, gracias. En Bogotá. En Bogotá. Las 10. Las 9. Las 10. Serían las 10. 10 a.m., ¿verdad, Miss? 10 a.m., correcto. En Caracas, Venezuela. Las 10. 30. Las 10. Las 11. Las 11. Muy bien. 11. 11 a.m. 11 a.m., correcto. Tokio. Luego, luego dice, en Tokio. En Tokio, ¿qué hora sería? 12. 11. 12 p.m. 12 p.m. 12 p.m. No, sería p.m. 12 p.m. Ahora Moscú. Busquemos ahí Moscú. ¿Cómo? 6 p.m. 5 p.m. 6 p.m. 6 p.m., correcto. 6 p.m. Y, por último, Madrid. 4 p.m. 4 p.m. 4 p.m. Luego, vayamos ahí a nuestros, el punto número 3. Dice, observa el mapa y determina la longitud y la latitud de los lugares que se te indica en cada país. Entonces, ahí ya tenemos nuestro mapa Mondi y tienen nuestros grados, ¿verdad? Para ayudarnos a las coordenadas. Entonces, dice, Argentina, es el punto A. Veamos ahí. ¿Cuánto es la latitud? 60. 30 sur. 30 sur, muy bien. 30 sur. 30 grados. ¿Y dice en Argentina qué dijo? Argentina sería latitud 30 grados sur. ¿Cómo dijo Miss? Latitud sería 30 grados sur. Ahora, la longitud de Argentina, ¿cuál sería? 60. 60 grados. Este o este. 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 Oeste. Entonces, sería latitud 30 grados sur, longitud 60 grados oeste. No creo que nos dé tiempo, ya solo faltan 3 minutos. Bueno, vayamos ahí con Sudán. ¿Sudán cuál sería? ¿Sería el punto B? 15. 15 grados. 15 grados. Este. No, 15 grados norte. 15 grados norte. 15 grados norte, muy bien. 15 grados norte. ¿Longitud? 30 grados este. 30 grados. 30 grados, ¿qué? Este. Este. Muy bien. 30 grados este. China, punto C. ¿Latitud? 30. 30 grados. Norte. 30 grados norte. Norte. 30 grados norte. 30 grados norte. ¿Y su longitud? 90 grados este. 90 grados este. Muy bien, correcto. 90 grados este. Ahora, Australia, es el punto D. 30. 20 grados sur. Muy bien, 30 grados sur. ¿Y su longitud? 120 grados este. 120 grados este, correcto. Y el último, que es Estados Unidos, el punto E. 45 grados norte. Correcto, 45 grados norte. Y 90 grados oeste. Correcto, 90 grados oeste. Muy bien. ¿Miso oeste o oeste? Oeste. Oeste. Luego dice, punto número 4. Investiga y explica la importancia de la tecnología actual en la geografía. Por ejemplo, el sistema de posicionamiento global. Se lo digo a mí. Bueno, dígame. La importancia del GPS es establecer la posición de coordenadas de latitud y longitud en cualquier lugar de la Tierra. Así me salió a mí. Muy bien, ¿verdad? Es muy importante. ¿Quién no ha usado Waze, verdad? Para ubicarse. Uno va ahí y dice, no. Y hasta incluso la señorita del Waze le dice, gire a la derecha. Manténgase en su lado izquierdo, ¿verdad? Es una posición global que nos ayuda a ubicarnos. Bueno, ahí van a escribir ustedes lo que hayan investigado. Punto número 5. Dice, analiza la tabla y subraya la conclusión que consideres acertada acerca de la evolución de la geografía. En la edad antigua, Eratosthenes del siglo III a.C., calculó de manera muy acertada la circunferencia de la Tierra y la distancia entre el sol y el sol. En la edad media, Ricardo de Haldingham, en el siglo XII, recogía tradiciones según las cuales en los límites de los océanos habitaban seres catásticos. Y en la edad moderna, Alexander Don Humboldt, padre de la geografía, temática moderna, por la forma como clasificaba los datos del paisaje. Entonces, vamos a subrayar cuál de estas es la conclusión. Yo subrayé la 4.000.